Yo no sé, bueno, como viajaba, 45 años, entonces, hago una mezcla de todas, soy, entonces, tengo hija mía de madre americana, por la noche yo he comido de Italia, entonces, con ninguna, hablo un poquito, realmente, puede ser que probo decir alguna cosa en esta, este esperanto latino, realmente, cuando me, tenía mucha suerte, porque cuando me fui de Checoso, aquí hace tantas, descubrí el español, y, pienso que, yo tengo un bastante bueno instinto, y, sigo, este instinto, y, debo decir que, me he identificado, inmediatamente, con España mucho más, que, con, es un, otro país, yo digo, que, realmente, mi carácter, es, también, mucho más, cerca de carácter español, eh, realmente, como, como fui a viajar por, por muchos países, era influenciado, de todos estos países, y, realmente, más, era influenciado, mentalidad italiana, que española, sí, pero, eh, lo que me faltaba más, cuando, partido de Checoslovaquia, claro, era mi familia, mis amigos, pero, me mancaba, eh, la música popular, y, esto, he encontrado España, por esta razón, estoy muy contento, que pueda hacer, que podría hacer, esta exposición, aquí, y, quiero, engraciar, la gente, que, podría, que, gracias a ellos, esto era posible, yo, pensé, que, realmente, si hay preguntas, es mejor, que, responde, que, yo no entiendo, la pregunta, pero, probablemente, mejor, que respondo, inglés, porque, probablemente, va a estar más, correcto, muchas gracias.